¿Quieres hacer tus fintas más efectivas? Hola Fiferos, yo soy Cerecero y en este video veremos como podemos hacer nuestras fintas más efectivas en el FIFA 14 Muchas veces pensamos que las fintas son un lujo, pero yo personalmente pienso que son una utilidad dentro del juego y pueden marcar la diferencia Pues bueno, veamos este primer ejemplo Lo primero que tienen que hacer es picar el botón LB o el L1 según sea su control Y luego con el stick izquierdo, jalarlo hacia atrás, hacer la finta hacia atrás Y luego la finta que desean usar, fíjense aquí en cámara lenta Paran, hacen hacia atrás, pisan hacia atrás la pelota y luego la finta Inmediatamente después de que hacen el movimiento Aquí otro ejemplo, la tiene Ibrahimovic Nos ponemos de frente a la pelota, la jalamos para atrás y hacemos nuestra finta La finta que ustedes quieran, esto puede combinarse con cualquier finta Es muy efectivo, espero que lo puedan intentar Aquí la jalamos de nuevo, hacemos la vuelta de 360 y pum, nos quitamos a nuestro oponente Aquí de nuevo lo vuelvo a mostrar Paramos la pelota, jalamos hacia atrás y hacemos nuestra finta Vean como nos quitamos a muchos oponentes con un solo movimiento Pues bueno, estas fintas son más efectivas, ¿por qué? Porque se pueden combinar con la finta que ustedes quieran Es un movimiento donde paras la pelota, la jalas hacia atrás y haces la finta Ya sea un elástico, ya sea una vuelta 360, ya sea un rainbow, lo que ustedes quieran combinar Y esto les va a ayudar mucho a mejorar la efectividad de las fintas Después, al parar con LB o con L1 el jugador queda en frente de la portería Lo que te va a permitir, si lo deseas, tirar a gol inmediatamente Tan solo con el primer recorte puedes quitarte un rival Si, cuando paran la pelota y jalan hacia atrás el balón Solo con ese movimiento se pueden quitar a uno de los defensas Pueden intentarlo y es muy efectivo también para distraer Porque no van a saber si van a hacer una finta, luego no tienen pegado a los pies Y eso tan solo es apretando y manteniendo apretado el LB o el L1 según sea el caso Y también la combinación de movimientos en sí hace efectiva la finta Cuando ustedes jalan la pelota, crean como descontrol en el defensa Es un poco raro de explicar, tienen que sentirlo a la hora de jugar A la hora de realizarlo ustedes mismos Pero créanme, cuando jalan la pelota y después hacen una finta inmediatamente Algo sucede en los defensas que se descontrolan Y eso hace muy, muy efectiva la finta Pues bien FIFAeros, espero que puedan revisar este movimiento Realizarlo y díganme qué les parece Yo soy Serecero y recuerden, haciendo fintas, FIFA la vida